Actualmente, la banda se encuentra bajo la dirección del teniente Vincent Rowe. La banda se presenta en distintas modalidades, entre ellas, banda de defil, banda de conciertos, banda de escenarios, los quintetos de viento y madera, y los conjuntos de rock y contemporáneo. Actualmente, se encuentra bajo la dirección del teniente de Marina Catherine Norris, y dirige hoy el suboficial de segunda clase Bright and Wires. Llego por ustedes a la banda de la Armada Real de Canaba. Llego por ustedes a la banda de la Armada Real de Canaba. Llego por ustedes a la banda de la Armada Real de Canaba. Llego por ustedes a la葉. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!